si eres de lo que le gusta la naturaleza y te gustaría tener un terreno alejado de la ciudad con una hermosa vista esto es para ti tenemos estos hermosos solares en venta en nuestra comunidad de guayguí para más información escribir a nuestro día en la ciudad de guayguí para más información www.gayguayguaygu.com la ciudad de guayguí para más información www.gayguayguaygu.com